Muy buenas noches, mi nombre es Lady Jimena Gómez Vázquez, soy originaria del pueblo de Santiago Suchilquitongo, del barrio de la Reforma. Tengo 14 años y hoy les voy a recitar la poesía a Santiago, del autor Gerardo Nicolás Vázquez García, que es mi abuelo. Santiago es tu nombre, Suchilquitongo tus apellidos, por padres querido, por Dios bendecido, son siete tus hijos, familia ya grande. Primero arribeño, lo sigue el ranero con el reformero, viene el arenudo, aguacate nuevo es otro hermanito, que con atayuco jalan parejito. Falta el peñasquero, un poco grosero, todos como hermanos te rinden honor. Pues hoy es tu día, día del Señor, tus mayordomías duran todo el año, gran significado de unión y de fe. Para la primera, San Pedro es bendito, para la segunda, eso es San Juanito, para la tercera, Santiago es bendito, pues de Pedro y Juan, él es hermanito. Santiago, aunque no te graben en piedra, aunque no te graben en plata, aunque no te graben en oro, pues de aquí y del cielo eres gran tesoro. Santiago, en que año naciste, para el año dos mil serás grandecito, pues mira tus nietos, ya son bastantitos. Por el lado norte, los castellanos Torres, por el lado sur, los Pinelo Maldonado, mientras que por el oriente, a los Vázquez y Martínez. Terminas con el poniente, con los Osorios y los de la luz. Estos son los más pintillos, pues te faltan los chiquillos que te olvidan por labrar, en sus campos y negocios y trabajos del hogar. Pero alguien insiste, ¿en qué año naciste? En el año uno. No, tú naciste antes, pues desde un principio en mi plan tú estuviste. Te llamas Santiago, así lo deseaste. Y en el año uno, tú te bautizaste. Pero dime, Suchi, ¿de dónde lo sacaste? Una historia larga tengo que contar. Vinieron de abajo, dijeron señores, por lado poniente dieron tu apellido. Dijeron que Suchi, ¿por qué tienes flores? Pero no en jardines, pero no en macetas ni en los corredores, pero sí en cabezas y en los corazones. Pensamientos puros, sentimientos nobles, esta es la herencia que tú dejarás. Ya vendrán rosales con blancos ideales que la vida misma se hará en realidad. Y de tus problemas harán ramilletes de felicidad. Santiago, los colores de tus tierras, café, blanca, rosa y colorada, razón para que seas sagrado. Santiago, entre tu cielo y tus campos están todos tus amores. Pues estás entre colores, entre dolores y olores, deseando a tus moradores paz y tranquilidad. Santiago, en vísperas a tus fiestas, tus hijas se adornan mucho y hacen sentir tu nombre. Pues en sus cabezas lucen el apellido y el nombre del hombre que los salvó. Allá por el año treinta, espantaste a Pablito por mandato del Señor y a tu pueblo defendiste con lealtad y con valor. Ahí, donde fue el combate, está tu pueblo cada año. De esta manera recuerdan la participación divina. ¡Santiaguero, Santiago, tú eres de raza fina! Que no pisotén tu orgullo ni tampoco tu dignidad. Que el símbolo de tu bandera es amor a la verdad. Cuida que el día que mueras sea de frente a la lealtad. Muchas gracias.